Buenas noches a todos, nosotros somos el Colegio Cristiano Natanael, venimos a interpretar un tema que habla sobre la paz, el tema se llama El da la paz, con este tema queremos resaltar y queremos que llegue a ustedes la verdadera paz que podemos conseguir solamente con Cristo, espero que sea de su agrado. Gracias por ver el video La gente hoy día no sabe Lo que es amar en realidad Buscan en dinero y vicios Algo que llene su interior Peleas, guerras y maldiciones Secuestros, muertes y violaciones El mundo se está volviendo loco Por no encontrar la verdad Si todo sigue su rumbo ¿Dónde vamos a parar? Escucha bien lo que dijo Y esto que por salvar Nadie en el mundo podrá Y llenar ese vacío Que hay en tu corazón Solamente eso hará Las cosas de este mundo terminan Nada se llevan más allá Entregale tu vida Entregale tu vida a Cristo Y ya te da la paz 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 ¡Gracias! 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 Entrégale tu vida a Cristo y Él te da la paz ¡Dos juntos! Entrégale tu vida a Cristo y Él te da la paz Entrégale tu vida a Cristo y Él te da la paz Entrégale tu vida a Cristo y él te da la paz Entrégale tu vida a Cristo y él te da la paz Y él te da la paz Y él te da la paz Que Dios le bendiga